Música En este momento estamos en la post navidad y ha pasado un drama ¿Cómo fue la noche? ¿Cómo durmieron la noche mujer después de navidad? Yo dormí claramente porque siempre dudamos muy bien La pobre Marta es la que no pegó los ojos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, preguntar a ella, se olvidó las botas y tiene miedo a no encontrarlas, que las hayan perdido ¿Eran de cuero de víbora? Porque si no puede haber un tema de raza Bueno, y a ver Marta, ¿por qué las botas adquieren tanto valor en tu vida? No sé si viste la película La Terminal No sé si viste la película La Terminal Donde una caja de cacahuates De caja de maní Tenía un valor muy especial ese objeto porque contenía los deseos o la promesa que él había hecho a su padre Y bueno, y a partir de ahí empieza toda la trama de la película ¿Estas botas tienen alguna relación, algún simbolismo? ¿Quién te regaló las botas? ¿Dónde las compraste? No, no, básicamente las compré, me gustaron porque botas de bomba Y con ese diseño y ese material es muy difícil y a buen precio Y temo que se haya agotado porque estaba muy, muy, muy... Pero bueno, también es patológico Bueno, entonces ahora estamos todos listos para salir en busca de las botas perdidas ¿A qué hora? Sí, yo también De hecho, ¿ves a dónde vamos ahora, bebé? Hasta volcán, ¿vos sabés? Las botas que traje, pero para mí yo no sabía nada No, a bebé, ¿sabés qué? Yo estoy muerta de sueño, yo no dormía toda la noche No pegué los ojos, ni nervios Saliendo el equipo Sale el equipo para la búsqueda de las botas perdidas Ahí sale la última que está demorando el equipo Hay fe en el equipo Hay fe en el equipo Para la búsqueda de las botas perdidas Tremendo sol Un día en que no percibe para nada la lluvia Pero vamos porque se necesitan urgentemente las botas de goma para lluvia Y lo lograremos El sol no miente, viene la lluvia Un motor que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar Me llaman el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegarás aquí? Gracias.